Gobernadores de tres entidades del país, entre ellos el representante de Jalisco, se reunirán este martes con la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, quien convocó a los mandatarios para hablar de las afectaciones por el desabasto de gasolina y las soluciones al mismo. El encuentro, que fue convocado de manera urgente, tiene como objetivo que gobernadores de entidades como Michoacán, Jalisco, Tamaulipas y Guanajuato lleguen a acuerdos para garantizar el transporte de insumos como alimentos perecederos y evitar la escasez de estos, indicó el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Ricardo Gallardo. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros. Noticiel.